Soy Luis Fon, emprendedor en serie, consultor, especialista en Linkedin y Social Selling. He escrito dos libros, La revolución de las ventas y Social Selling, la guía fácil y práctica para vender en Linkedin. Hoy estoy aquí para ayudarte a conseguir un perfil ganador en Linkedin. En Linkedin hay más de 500 millones de profesionales, está en 200 países y territorios y cada segundo se unen dos nuevos profesionales a la red. Linkedin es el mejor lugar del mundo para encontrar trabajo o hacer negocios. ¿Recuerdas la frase Somos lo que aparentamos? El Linkedin es exactamente eso. Tener un perfil completo y bien trabajado nos va a dar una imagen de profesionales de alto nivel. Tener un perfil dejado, aunque seamos un gran profesional, nos va a dar una imagen de profesional dejado. ¿Qué es el perfil dejado? En este curso vas a construir un perfil atractivo y poderoso, que sea capaz de impresionar a directivos, a cazatalentos, a directores de recursos humanos, a todas aquellas personas que creas que son importantes para tu carrera profesional. Vas a poder construir una marca personal que va a ser un activo importantísimo para tu futuro. Te preguntarás qué vas a conseguir con este curso. Vas a conseguir tres cosas muy importantes. Primero, crear una marca personal muy potente, es decir, un perfil de Linkedin atractivo. Segundo, vas a conseguir expandir tu red de contactos. Hay un dicho que dice que vale lo que vale tu red de contactos. Tu red de contactos se ampliará y esto generará el tercer punto, que es nuevas oportunidades para conseguir clientes y nuevas oportunidades laborales para conseguir un nuevo trabajo para ti. Esto es lo que vas a conseguir en este curso. Déjame que te cuente algunas de las cosas que te enseñaré en este curso. Lo primero es a crear un titular atractivo. Un titular que atraiga a clientes y profesionales a tu perfil. El segundo es a crear un perfil sólido, con un buen extracto y con una carrera profesional bien explicada. Y el tercero es a dar un complemento fundamental a tu perfil, que es contenido multimedia, una foto de calidad, una foto de fondo que atraiga. Todo eso ayudará a crear un perfil de conjunto muy robusto, muy atractivo y que consiga resultados. Hemos dicho que el perfil es muy importante, pero el perfil no lo es todo. Has de crear contenido de calidad, has de compartir este contenido, has de crear una red de contactos, has de dinamizar esta red. Te explicaremos cómo hacerlo de una forma rápida y fácil. Te preguntarás si este curso es para ti. Tanto si eres un profesional que acaba de empezar y quieres posicionarte como si eres ya un profesional con experiencia, este curso es para ti. Si quieres ganar clientes, si quieres encontrar un nuevo trabajo, si quieres conseguir más visitas a tu página web, si quieres conseguir peticiones de consultoría, si quieres conseguir nuevos clientes, si quieres que te llamen los Headhunters, este curso es para ti. Ya sabes, estés donde estés en tu carrera profesional, este curso es para ti. Y lo hemos trabajado con una pasión enorme. Hemos incluido todas las mejoras de LinkedIn 2017, que son muchas y muy variadas. Te va a permitir crear un perfil profesional atractivo y una red de contactos inmensa. No lo dudes, este curso es para ti. Estoy convencido que LinkedIn te pueda ayudar tanto como a mí en tu carrera profesional. A mí, cada semana, me llegan clientes a través de LinkedIn. Estoy convencido que LinkedIn pueda ayudarte tanto a ti como me ayuda a mí. Por lo tanto, no te puedo decir otra cosa. ¡Te espero en el curso! ¡Gracias! ¡Gracias!